Daniel Samudio, presente, presente, presente No por niña que no me vayan a involucrar Ninguna riña de esas que tienen con la moral Apúrate amiga, saca la foto y vámonos ya Ay, pero tranquila Llama pa' avisarle a tu mamá Y estas piernas locas, este loco amor La tristeza rota el pecho sin dolor Esta noche nadie me va a parar Este par de alas se va a estirar Si es que le tuviera miedo a vivir No podría ni respirar No por niña No te podría dejar Notar La noche es tranquila Pero no sé qué puede pasar Reposa un ratito Y nos ponemos a volar Sin culpa ni pena Hasta dónde alcanzaremos a llegar Y este amor de loca Por lo que al dolor Con las piernas rotas Surcando el cielo Esta noche nadie me va a parar Este par de alas se va a estirar Si es que le tuviera miedo a vivir No podría ni respirar Y esta noche me van a ver volar Este par de alas que baltó ya Que las cumbias se hicieron pa' bailar Y el amor se hizo pa' entregar Cada día para entregar Ay, que el amor se hizo pa' bailar Nunca más Dolores Lo sexy Baño Para ti Lame Sip Eu Be Lame Gracias.